Enhorabuena Enhorabuena Mi nombre es Nanda Vélez, tengo 15 años y soy de la Fraternidad Aguilillo Ayer tenemos a una de la Fraternidad Aguilillos Hermosa, reina Mi nombre es Alejandra Cinosa Vargas y represento a la Fraternidad Caprichosos La Fraternidad Caprichoso Parece que en Golpa Béjica le encanta el Carnaval Muy buenos días, mi nombre es Daniela Vargas y represento a la Fraternidad Flojonazo La Fraternidad Flojonazo con su Hermosa, reina Buenos días, mi nombre es Helga, soy la representante de la fraternidad Sin Manga y la reina del carnaval de Colpa Bélgica Ah caramba, la tenemos aquí a la reina, debe ser la más bailarina de todas Y por este lado mi amor Muy buenos días, mi nombre es María José Rivera Hacerles la invitación hoy 31 de enero a las 6 de la tarde a la gran fiesta de nuestro pueblo de Colpa Bélgica Donde además se realizará mi respectiva coronación como la reina de mi pueblo Perfecto Araceli, por favor hablemos un poco sobre las actividades que se vienen Que vamos a disfrutar hoy en el aniversario Empezamos 6 de la tarde, no es cierto, vamos a tener la presencia de la señora alcaldesa Sandra Muñoz Respectivamente habrán un sinnúmero de actos como por ser menester en el pueblo Hacer reconocimiento a todas aquellas personas que de una u otra forma están destacados Y nos han colaborado en el crecimiento del municipio Entonces de ahí empezamos y de ahí viene la fiesta Vamos a tener como invitados a los hermanos Super Beat Después va a estar la orquesta Bajo Cero Vienen ballet, bailes, en fin es una verbena popular donde todo el pueblo se reúne para festejar Ahora por favor díganos donde se encuentra Colpa Bélgica Porque quizás las personas no ubican mucho para que sepan cuánto cuesta ir hasta allá Todos los detalles sobre el transporte por favor Muy bien, decirle que Colpa Bélgica está cerquita de Santa Cruz Solamente a 35 minutos de nuestra ciudad Solamente nos vamos en Trufi, el Trufi 8 boliviano No es el costo hasta allá, entonces no es imposible llegar Y es cerquita al noroeste de Santa Cruz, antecito de Guarnes Muy bien, yo les voy a pedir por favor a todas las chicas A todas las hermosas reinas que se apeguen más a mí Vamos abajo porque todos vamos a decir un Colpa Bélgica Juntas ya Viva Colpa Bélgica a la cuenta de 1, 2, 3 ¡Viva Colpa Bélgica! ¡A bailarse el hijo! ¡Vamos chicas! ¡Que viva el carnaval! ¡Vamos bailando! ¡Y que viva Colpa Bélgica que está de aniversario! Hoy nos vamos hasta Colpa Bélgica con todas las actividades que están realizando Ahí están las bellas reinas, 17 años de creación ¡Felicidades a Colpa Bélgica! Muchísimas gracias Continuamos con más ¡Alexia! ¡Alexia! Enhorabuena